El gran operativo conjunto entre siete países de América, incluido Ecuador, permitió la captura en la ciudad de Zamora de un implicado en una red internacional que expendía material de abuso sexual infantil. Los allanamientos realizados en Loja y Zamora son parte de un operativo internacional que determinó la comercialización de pornografía infantil en 11 provincias de nuestro país. Mil setecientos videos fueron incautados como parte de la evidencia en gran cantidad de dispositivos móviles. Dos dispositivos móviles, seis unidades de almacenamiento USB, una tarjeta USB, dos discos duros de almacenamiento externo, dos CPU, un equipo básico de computación, una cámara fotográfica, un soporte de lectura SD. El modus operandi de este ciudadano de nacionalidad ecuatoriana era ofertar y comercializar videos y fotografías de carácter sexual de menores de edad a través de las plataformas digitales como Facebook. Dependiendo de lo que las investigaciones arrojen con este aprendido, con este tenido, entonces se podrá determinar cuáles son las organizaciones que están traer ante estas redes de tráfico de personas y también de la distribución de pornografía infantil. Las investigaciones permitirán además determinar en dónde se filmaban los videos y si las víctimas son de nacionalidad ecuatoriana. El operativo internacional Aliados por la Infancia se cumplió en coordinación con instituciones estadounidenses y se realizó también en Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Panamá y Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!